Hola mis estimadas amigas y amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar los nuevos stencils de letras. Miren, con unos modelos muy bonitos, esta es la letra Timoteo, mide 2 centímetros de alto, como para carteles pequeños o incluso para los corazoncitos. Miren, aquí tengo unos que he realizado con esos stencils. Miren, queda hermosísimo, ya no tienen que estar comprando las frases hechas, ya pueden ustedes mismos hacer las frases según la ocasión y les queda súper bonito, incluso pueden utilizar sobrantes que tengan de foam mix, de foam mix de escarchado, de foam mix de colores. Miren, estos están muy bonitos, este en color fucsia. Voy a hacer también en un corazón, vamos a hacer con la letra Timoteo. Primeramente, termoformamos el corazón, termoformamos el corazón, eso ustedes ya la mayoría lo sabe, calentamos del foam mix, colocamos y apretamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a colocar la palabra te amo. Vamos a realizarlo en sobrantes que uno tiene de foam mix. Necesitamos, eso sí, imprescindible, un portaminas, porque como son letras muy pequeñitas, entonces necesitamos que quede hasta el fondo. ¿Cómo vamos a trabajar? Esta es la lámina de la letra Timoteo. Vamos a trabajar al contrario, al revés, como quien dice. Vamos a hacer la letra te amo. Entonces, comenzamos repisando la T. ¿Por qué trabajamos al lado contrario? Para que al cortar no se vea la repisada de las letras. Miren, no se vea la repisada de las letras. Simplemente por eso. Vamos a repisar. Miren, así como también pueden trabajarlo si ya quieren de otra manera con esponjitas. Pueden trabajarlo con pinceles, con brochas. Pueden rellenar, que también ya es la forma como quieran hacer, pero vamos ahorita a hacer un corazón con un te amo. Aquí deben mirar que como son esténciles, yo no podía dejar este huequito de la A fuera. Entonces, de ley, se tuvo que tener una ayudita, ¿no es cierto?, para que no se vaya el triangulito de la A fuera. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el triangulito hasta ahí. Y luego, solamente a mano, vamos a hacer el resto de la letra que nos va a faltar. Igual en la M, bueno, en la M no hay problema. Solo en las letras cerradas es donde hay ese, es un poquito inconveniente, pero no tanto. O sea, es como todo esténcil, tiene que dejar un pedacito para que no salga toda la letra. Te amo. Igual hacemos en la O. Vamos a repisarlo de adentro hasta ahí. Y luego manualmente cerramos el interior y el exterior. Vamos a dejar por un ladito. Necesitamos unas tijeras bien, bien, bien afiladas, de eso sí. Y si es posible, perdón. Y si es posible, unas tijeras bien finitas para poder cortar. También necesitamos una base de, es que puede ser un vidrio o puede ser también un azulejo para cortar. Miren, yo voy a utilizar la base de mi regla. Y necesitamos estos destiletes que se llaman punta de lanza. O también, o también los exactos. O también se llaman, ¿cómo es que se llaman? Bisturís. Que vamos a cortar solo la parte interna, que es un poquito difícil. Es un poquito difícil cortar con, con, con la tijera. Entonces, por eso es que esta vez cortamos con un estilete bien afilado. Solo la parte de adentro. Bueno, hay personas que ya son bien, bien, bien prácticas en cortar totalmente las letras o las figuras por dentro, por dentro y por fuera con estilete. Pero yo la verdad, no, no, no. No soy muy, muy práctica en eso. Miren. Cortamos solo lo interno. Solo lo interno para que no, se nos haga un poquito más fácil. Más que todo porque esta es una letra, es súper delgada, súper fina. Entonces, eso no, casi no hay, no, no hay mayor problema en el otro tipo de letra. Vamos a cortar las partes que nos van a ser difíciles cortar con, con la tijera. Yo corto una a una las letras y después vamos cortando todas. Vamos a empezar por la T. Como ustedes saben, ya han trabajado años en Fomix. ¿Qué debemos mover? Movemos el Fomix, pero la tijera queda estática. La tijera queda ahí sin moverse. Solo lo que movemos es el Fomix. Miren. Las letras nos quedan súper bonitas. Bueno. Como ya hemos adelantado un poco el video para que no se nos haga muy largo, vamos a pegar. Ya tengo acá las letras cortadas. Ustedes van a ver súper bonito el cortado. Al principio capaz que se les hace un poquito difícil hasta que se, hasta que se, 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 se acomoden, hasta que le conozcan bien a, 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 a las tijeras y todo eso. Pero no, no. Ya con el tiempo van a ser muy, va a ser muy fácil. Vamos a abrir el, yo le voy a pegar con pegamento doble contacto. Pueden hacerlo con, con la silicona caliente. Más que todo con silicona caliente porque a veces la brujita que decimos o el pegamento instantáneo no coge tan bien en el escarchado. No coge tan bien en el escarchado. Entonces, a veces se desprende. Entonces, creo que la mejor opción, yo la he visto, es con el pegamento doble contacto. Entonces, vamos acomodando nuestras letras. Entonces, miren, si ven que al lado, al lado donde hicimos el, 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 el lápiz está, está feo, está, 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 no sé si miran ahí, ahí está. Y al otro lado está limpiecito. Por eso es que debemos, debemos hacerlo por la parte, por la, por la otra parte debemos hacer, hacer el, por el revés, perdón. Vamos a colocarle ahí la O. Ya. Mientras tanto, vamos igual a tapar. No importa, ahorita no va a pasar nada, vamos a, vamos a hacer un cortecito. Para tapar. Igual tapamos con, con pegamento doble contacto. Miren, tapamos así. Hay que ser generosas con el pegamento doble contacto. Ya. Y dejamos, reservamos esto hasta que seque bien, porque eso es el pegamento que debe secar un poquito más. No puede estar, no hay que pegar, no hay que, no se pegue inmediatamente, ¿no? Tenemos que darle un, un lapso para que se pegue. Bueno, ahora vamos a hacer una frasecita. Miren, yo tengo aquí estos cortes de, de Fomix, que ya no me sirven para nada, como quien dice, pero le vamos a dar utilidad. Vamos a hacer algo rápido. Un gracias. Tenemos la lámina de minúsculas y tenemos la lámina de mayúsculas. La lámina de mayúsculas mide 3.5 centímetros de alto y la de minúsculas 3 centímetros de alto. Entonces, vamos a buscar la G. ¿Dónde está la G? Ya, aquí está la G. Asimismo, trabajamos por el revés. Por el revés. Aquí es mejor porque, por el escarchado, por donde podemos repisar. Vamos a hacer una palabra cortita. Gracias. Ahí está. Ya está la G. Ahora vamos a hacer con minúsculas. Buscamos la R. Eso sí, tratamos de, de no desperdiciar el material. Mírense que esto también es una forma de reciclar y de ahorrar. La R, la A. Miren, si se enfoca bien la A. Bueno, lastimosamente no se ve tan bien, pero repisamos, repisamos por dentro nada más. Repisamos por dentro. Y aquí esta bolita. Entonces, no vamos a hacer el palito este, ¿no es cierto? Porque eso no nos interesa. Retiramos y repisamos solo la bolita de adentro. Y esta parte cerramos. Ya, vamos por la C. A ver, pongámosle acá para no desperdiciar, porque podemos hacer varias letritas aquí. Entonces, con los retazos que tenemos, nos queda espectacular para, para poder ahorrar y ponerle a nuestros muñecos, a nuestros cartones, a nuestras bandejas de cumpleaños, a nuestras cajas. Gracie, otra A. Otra A. Vamos, aquí queremos otra A. Miren, el palito no lo van a repisar, el palito que va hacia arriba, que es solamente el que, el que agarra, como quien dice, al, al círculo. Aquí repisamos y repisamos. Ahora la S. ¿Dónde está ese? Aquí está. Vamos a hacerle más acá. Aquí para dejarles ese otro espacio donde podemos hacer otras cositas más. Miren. Listo. Ya tenemos bien repisado. Ahora sí vamos a reservar esto y procedemos a cortar. Vamos a cortar. Y todavía tenemos, miren cuánto nos sobra para poder trabajar algo más. Entonces, vamos a cortar letra por letra. Sacamos todo el sobrante de letra por letra. Y ahí vamos a trabajar. Yo le saco todo el sobrante que se pueda. Para que nos dé el espacio para trabajar. Que a veces no, nos destorba. Perdón, se movió la cámara. Vamos, igual, empecemos por la G. Empecemos por la G. Voy a subirme para que vean cómo se corta. Bueno, ustedes ya saben cómo cortar. Ya no hace falta decirles nada. Ya son unas capas en cortar. Igual los chicos. Tratemos de hacer cortes largos. Listo. Miren, qué bonita que quedó. Seguimos poniendo ahí. Este tipo de letra es muy bonito. Muy gracioso. Muy alegre. A mí me encanta este. Solo tengo por el momento en esos, en la letra Timoteo en 2 centímetros. Y la letra, y la otra letra la tengo en 3 centímetros. Pero si alguien desea más grande, se puede hacer. Más pequeños, no les recomiendo. Porque ese sería el mínimo. Bueno, vamos aquí el círculo de la A. Vamos a cortarle con el estilete, ¿no? Como les decía. Así como que se me hace a mí más fácil que el meter tijera ahí dentro. Vamos de una vez a dejar recortado la otra A. Sí, en el letra Timoteo más pequeña no. Yo les puedo hacer bajo pedido más grande. Más grande los esténciles. Pero más pequeño no. Más pequeño de 2 centímetros no sale tan bien. No sale tan bien para que ya he probado. Y los 2 centímetros es lo ideal. Vamos a cortar. Miren. Siguiendo la liñita que hemos repisado. La C. Sigamos poniendo a un lado los sobrantes. Entonces, algunas amigas me preguntaban. ¿Y cómo se utiliza esos esténciles? Si ya saben cómo. Ya. La C. La I. La I. y ya con eso nos tienen que estar imprimiendo pasando las letras cortando las letras en papel para luego poderlas pasar al foaming y ya con esto solamente repisan y se ahorran bastante tiempo y realmente no son costosos no es un material costoso y les va a ser de mucha utilidad más que todo en los ratos libres pueden hacer sus frasecitas y vendería a ustedes las frases ya no mandarían a cortar en láser miren así está ya ahora yo les voy a pegar con la peguita doble contacto en un fondo negro vamos a pegarle en un fondo negro ahí sí cuando es en fomix con fomix de fomix de llano que es la parte de atrás si pueden utilizar la pega la pega instantánea vamos a pegarle lo más lo más junta posible a ver lo más juntas posible después ya le pegamos bien porque ustedes saben que con este pegamento si se demora un poquitito en secar pero también le da la opción de que si no le gustó como está pegado puede despegar ya mientras se seca un poquito vamos a regresemos a nuestro corazón ahí sí ya le pegamos súper bien y nos queda con el con el con el airecito que estuvo miren nos quedó ahí infladito no hace falta rellenos ni nada de eso pero eso sí vamos a a pegarle súper bien súper bien ya vamos a cortar el excedente siempre yo corto el excedente para que me deje trabajar miren ya vamos a poner esto a un lado y con 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 una tijera una tijera de ondas o de zig zag vamos a comenzar desde abajo cortando alrededor del corazón para las amigas que me dijeron que ya adquirieron sus stencils y me dijeron pero como los uso ahí está les he realizado este video para que ya tengan una idea de como como trabajarlos miren qué hermoso que quedó esto le podemos colocar con un palillito de globo y lo colocamos en nuestros arreglos miren perfecto quedó súper bien pegado incluso para que se pegue un poquito más le volvemos a regresar al corazón y vamos a hacer esto si de pronto por ahí quedó algún agujerito ya pero para que vean lo bonito que quedan las letras miren hermoso ya vamos a ver cómo está nuestro también ya se está pegando pegamento instantáneo para no demorarnos y que el video no se haga muy largo igual vamos a cortar el excedente y ahora sí más o menos de la letra al fondo negro unos 2 milímetros vamos a cortarlo vamos a seguir una silueta más o menos unos 2 milímetros de silueta eso sí tienen que tratar de de pegar lo más recto posible no no van a pegar chuequito para eso se pueden ayudar con una regla siempre siguiendo como que la silueta miren qué hermoso que queda si es que queremos podemos hacerle un huequito aquí con el con el pirograbador para que se les haga más fácil aquí y aquí serían en estos tres lugares voy a tratar de hacerlo con el pirograbador para que miren cómo queda y con el con el voy a si me listo ya está y le echo con la punta del pirograbador miren estos huequitos para que para cuando peguemos en el color blanco resalte resalte mucho más vamos a pegar con con la pega instantánea para no demorarnos mucho porque no me gustan esos videos muy largos que a veces ya aburren no, aquí no me alcanza vamos a pegarle a este lado sí, ahí sí me alcanzó vamos a cortar el excedente ya, y ahí sí vamos así mismo unos dos milímetros más de la primera silueta de la silueta negra vamos cortando hay personas que lo hacen todo con estilete que admiración la verdad que yo no puedo con todo con el estilete solo partes partes eso sí debe estar bien pegado para que no se levanten y cortemos mal ¿no? miren y solo esto solo se hace con los sobrantes de fomis que eso todo mundo tenemos cualquier cantidad de fomis que nos sobran de nuestros trabajos y aquí está miren cómo queda de bonito y podemos colocarlo en cualquiera en cualquier trabajo cualquier trabajo en las en las anchetas que creo que las llaman en en Colombia aquí está hemos realizado con los esténciles de letras son esténciles de plástico que muy resistentes miren son muy resistentes las letras son muy bonitas y ese es el trabajo que que uno puede hacer bueno gracias mis amigas y amigos hasta la próxima